Realmente ha sido buena la afluencia. Llegó un momento en que tuvimos que decir hasta aquí y por qué no apoyarnos con el plantel hermano, que es el plantel 2 que está en la Colosio, estar enviando para allá a los alumnos que nos faltaban. Pero tuvimos más de 70, 80 alumnos que todavía deseaban y nos han estado llamando a ver si tenemos espacios, pero ya realmente estamos saturados. No fuimos la excepción, sí hubo deserción, pero el segundo año logramos reducirla bastante y algo muy importante, como decían los coordinadores académicos y algunos maestros, por primera vez logramos reducir la reprobación. El semestre pasado logramos reducir la reprobación, reducimos la deserción escolar y hemos logrado mantener, tenemos un equipo interdisciplinario de personal administrativo y docente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.